Muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo un repaso de lo que pasó en el mundo de la economía esta semana. Me disculpan mucho sobre la voz, que me perdí la voz. Creo que era porque estábamos viajando tanto, pero obviamente alguien lo tiene que hacer. Y a mí me encanta viajar, entonces yo con mucho gusto sigo viajando tanto para poder ayudarles a ustedes. Si escuchan un poquito de ruido adicional, nos disculpan que estamos acá directamente en la calle. No se olviden de suscribirse acá en el canal de YouTube. Y si tienen preguntas, no se olviden de ponerlo con el numeral Ask Marcelo. Esta semana, ustedes han podido ver que en la última y en el último mes, más o menos, dos, tres, cuatro semanas del mercado ya se cayó y ahora esta semana se recuperó. Todavía no ha hecho otra máxima histórica, otro máximo histórico nuevo. Pero igual hay muchas cosas que ahora están pasando a donde, bueno, puede pasar que sí. Pero como les dije hace tres o cuatro semanas, antes que se cayó la bolsa, yo de verdad pienso que está en una cresta. Ya aprendí cómo hacerlo sin buscarlo por internet. Entonces, no veo cómo el mercado va a poder ir siguiendo a subir a largo plazo con todo lo que tienen planeado los gobiernos y más que todo lo que está pasando también en el mundo. Entonces, básicamente todas las bolsas en el mundo subieron esta semana, menos la de Europa. Europa está en un punto mínimo de dos semanas por el hecho que el euro se está disparando. Está en el punto más alto de dos años y medio. Unas noticias muy interesantes que me pareció que es algo que yo siempre trato de compartir con ustedes. Goldman Sachs, que literalmente es como el banco, del banco no, banco de inversiones, mejor dicho, un comisionista, un broker. Son los duros de la industria. Todo el mundo le busca a ellos para ser líder. Ellos tenían una pérdida de 40% de ganancias brutas, ganancias no, ingresos brutos en el tema de trading de los bonos. Morgan Stanley y JP Morgan, que son otros dos de los bancos más grandes o comisionistas, brokers. Morgan Stanley, si no me equivoco, es con Bank of America. También dijeron que estaban teniendo problemas navegando los mercados. Y lo que yo pienso que está pasando es que obviamente la mayoría, ahora que el mercado no está subiendo más o no ha subido más en los últimos dos, cuatro, dos, tres, cuatro semanas, ya ahora en vez de solo ir largo y que el mercado sube, tienen que realmente hacer un análisis y entender lo que está pasando. No me sorprendería si ellos obviamente estarían operando con velas japonesas en vez de gráficas ticks, porque obviamente ahí no pueden ver la manipulación y lo que realmente está ocurriendo en la bolsa. Para mí lo que ha pasado en la bolsa y lo que está pasando realmente con los mercados en este momento es el tema de que operando más largo plazo en tema de swing no es tan rentable o tan fácil como ahora a corto plazo. Porque ahora los movimientos en los mercados son tan manipulados y mueven tan diferentes de un día al otro o de una semana a otra que realmente es mucho más difícil operar más que todo si no operan con algo como gráficas de transacciones que yo siempre les digo que ustedes lo deberían hacer. A ver, en junio hay algo pasando que me pareció curioso también que los inversores de fondos de inversión para clientes en Estados Unidos sacaron 30 billones de dólares desde junio en el mercado. Esto puede ser una indicación de una caída mucho más grande. Y hemos tenido la décima semana de retiros de efectivo en la bolsa desde 2004. Entonces básicamente lo que estamos viendo es que tenemos inversionistas, tanto como grandes y pequeños, que están retirando el dinero de la bolsa. Entonces eso es algo que obviamente ustedes deben entender y saber. En septiembre el Banco Central de Estados Unidos también está diciendo que van a empezar a parar de seguir invirtiendo el dinero que ellos invirtieron en 2008-2009. Al final ellos lo pararon, pero obviamente ese dinero sigue adentro del sistema financiero. Entonces en septiembre fue que ellos dijeron que iban a dejar que los bonos del gobierno se expiran y no va a reinvertir ese dinero. Entonces básicamente lo que significa es que están sacando el dinero que ellos inicialmente pusieron que obviamente vamos a empezar a tener menos demanda por cosas como acciones. Entonces todas esas cosas obviamente le están pasando. El país de México, donde estamos en este momento en la Ciudad de México, que vamos a tener un open house en Monterrey el martes, Guadalajara el jueves, y la Ciudad de México el sábado, solo pongan daytradingacademy.co rayita Monterrey o rayita Guadalajara o rayita México DF y van a poder ver a donde se pueden registrar completamente gratis. Ellos ya aprobaron el país de México que iban a abrir otra bolsa en el país para poder tratar de, no sé cómo se dice esta palabra en español, como incentivar más inversiones en la bolsa. Y desde la tarde del miércoles hemos tenido el volumen más bajo desde Navidad del año pasado. Que eso me pareció muy interesante porque, bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? Que era el verano, que normalmente era bajo volumen, que teníamos ese huracán en todo el mundo de Houston. Espero que todos ustedes están seguros allá, que obviamente ya pasó lo peor y están empezando a recuperar todo. Y básicamente, en mi opinión, lo que está pasando es que muchos inversionistas ya se están dando cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces hay menos movimiento en la bolsa por esa razón. Y obviamente lo del verano solo empeora la situación con el tema del volumen. En noticias financieras tuvimos una situación a donde el dólar llegó a un punto más débil de 19 meses. Obviamente lo que está pasando ahí con eso es el tema que no hemos tenido unos eventos muy importantes globalmente, mejor dicho. Y obviamente el euro también se está disparando por todas las noticias buenas de la economía de Europa. Los intereses de Estados Unidos no lo piensan subir. Eso era una de las noticias. Porque obviamente si el interés sube, los inversionistas quieren esa moneda porque el interés es más fuerte. ¿Cierto? Entonces obviamente eso sube la demanda por la moneda. Entonces como el Banco Central de Estados Unidos no ha dado una indicación que van a subir los intereses, obviamente hay menos demanda por la moneda. El dólar, no sé cómo se dice esta palabra en español. Ahorita lo busco, pero básicamente el, vamos a ver, tip base. Es degradar, creo que es degradar, el rebaja de valor. El dólar en este momento ha degradado de valor lo más que ha estado en los últimos 100 años relativo a oro y plata. Solo relativo a oro y plata. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los metales preciosos como oro y plata deberían subir. ¿Cierto? Ahorita les comento sobre, un poquito más sobre el tema de la plata. Bitcoin llegó a 4,770% por el mes, 350% por el año. Obviamente como les he dicho antes, yo todavía pienso que va a seguir subiendo. Además que ahora tenemos situaciones a donde los gobiernos del mundo están pasando, empezando a, póngale que, están empezando a tratar de regularlo. Póngalo así. China está hablando de literalmente ponerlos como ilegal hasta que consiguen la manera de regularlo. Porque en China obviamente no les gusta cosas que no pueden regular. El SS, que es una de las identidades en Estados Unidos que regulan acciones. También están empezando a decir que tengan mucho cuidado por las ofertas nuevas de las monedas. Que hay esquemas de pump and dump, que significa que salen con una moneda nueva, se disparan y después obviamente se desrumban. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo que es el principio de los próximos pasos, de ellos tratar de parar o buscar formas de parar este movimiento, póngalo así, del Bitcoin. Primero dicen que tengan cuidado, después dicen que ayuda a movimientos y actividades ilícitas, etc. Entonces, es algo que yo les he cedido, que esa es mi opinión, mi humilde opinión, la razón que no me gusta criptomonedas. Porque creo que en un momento a otro los gobiernos obviamente me van a decir que ya no más. Y ahí obviamente va a afectar el valor de ellos. Pero igual, hasta que eso pasa todavía creo que van a subir de valor y van a llegar a históricos, precios históricos. Solo háganme un favor y tengan mucho cuidado con el tema de las criptomonedas por el tema de la volatilidad. Aquí obviamente he conocido mucho más personas que se han fracasado y que se han perdido dinero que personas que han ganado la millonada y la fortuna, que se pudieron jubilar mañana por ellos. La zona euro están construyendo un fondo de, vamos a decir, de emergencia. En inglés se llama European Stability Mechanism, que básicamente es un fondo de estabilidad. Y esto obviamente va a ayudar a la Unión Europea a tener su propio fondo para ayudar a la zona europea en vez de contar con la FMI. Y yo creo que eso es todo para las noticias financieras. El huracán que entró y pegó a Houston cerró 20 a 25% de la capacidad de refinamiento de petróleo. Esta semana el petróleo bajó precisamente por esa razón, porque obviamente hay menos demanda para refinar, para convertirlo a gasolina. Y también Trump decidió sacar petróleo del, no sé cómo se dice en español, el fondo estratégico que tiene Estados Unidos. Que básicamente tienen una planta inmensa donde guardan petróleo para que si algo pasa así, tienen petróleo para poder usar para el país. Oro y plata se dispararon. Oro hasta ahora ha sido el mejor rendimiento de, bueno, mejor rendimiento no, pero déjame decirlo de esta manera. Subió 15% a 1320. Si ustedes se acuerdan al principio del año, yo hablé sobre las mejores inversiones este año y dije que obviamente los metales preciosos iban a ser uno de ellas. Y obviamente con tanta inseguridad o incertidumbre como el misil que mandó Cordea del Norte, muchas de las personas están llegando a invertir en oro y la plata. Una cosita que es muy importante. En 1980, la plata se disparó al precio de 50. 50 dólares en 1980 en los dólares de hoy serían 157 dólares. Es decir, que la plata ahora está a 35% del nivel a donde estaba en 1980, que me parece con la devaluación del dólar contra monedas preciosas. Y esta notificación básicamente es una indicación que deberían subir los metales preciosos. La economía de Estados Unidos cambió, vamos a decir, cambiaron la cantidad que creció. Creció actualmente de 3% en vez de 2.6%. Y esto es obviamente lo que debería dejar subir la bolsa. Pero como el FED, el Banco Central de Estados Unidos, van a quitar el dinero que invirtieron, eso obviamente balancea lo que debería pasar. Y más que todo, invirtieron mucho dinero. Entonces, quitando ese dinero, si lo hacen empezando en septiembre, hay más oferta del mercado. Es decir, hay menos demanda, porque la única razón que subió al mercado todos estos años, una de las razones muy grandes es precisamente por eso. Una de las cosas que eran muy importantes era que si la economía está creciendo a un nivel mucho más rápido de lo normal, no se crecieron los trabajadores, los trabajos que habían en Estados Unidos. Entonces, con ese reporte que salió esta semana, es muy interesante de por qué, si la economía creció más rápido que se hubiera pensado, porque los trabajos también no se crecieron. Que era al revés. Que habían más, habían menos trabajos que esperaron. Entonces, es una cifra que realmente no concuerda con los números de la economía. Que es precisamente lo que les estoy explicando. Que Estados Unidos o la economía de Estados Unidos es la camisa menos sucia en el clóset sucio. Que realmente las cosas no están bien. China y India todavía están creciendo muy rápido, pero India creció mucho menos rápido que pensaron que iban a crecer. Y ahora la economía china, ahorita vieron que está creciendo más rápido de lo esperado. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablé sobre las deudas que está sacando China para invertir de la economía. Que eso obviamente está ayudando mucho la economía de China. Apple está siendo mucho mejor de lo que pensarían también. Llegó a un récord del precio de la acción. Warren Buffett hizo una billonada por eso. Y el CEO de Tim Cook recibió 89 millones de dólares de un bonus. Bono se dice. Por llegar a un target de rendimiento. Mucha plata. El acuerdo de paz de Colombia, mi querido Colombia, debería agregar 3% del GDP. Que para mí es muy bueno. El turismo en Colombia debería seguir creciendo de un nivel de doble dígitos. Creo que leí en una parte que ahora están casi recibiendo 3 millones de personas en Colombia. Y a 2020 y 2050, no, 2020 y 2030 están esperando 15 millones de turistas. Entonces inviertan el turismo porque realmente debería seguir creciendo en Colombia. El presidente de México está empezando a tratar de buscar otros acuerdos económicos. Porque obviamente es lo que está diciendo Trump de NAFTA, el acuerdo económico entre Canadá, Estados Unidos y México. Y va a hablar con el presidente de China durante el summit. Summit en inglés, en español es algo como unas citas juntas de los países Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. Entonces México va a tratar de hablar con el presidente de China por eso. Y las negociaciones con el Reino Unido y la Unión Europea realmente no está yendo tan bien. Porque ahora Inglaterra está tratando de hacer acuerdos individualmente con los países de la Unión Europea. En vez de tratar de negociar con el bloque o el gobierno completo de la Unión Europea. Corea del Norte, obviamente dispararon ese misil como dije ahorita. Yo creo, ese fue el micrófono. Yo creo que en seis meses, adentro de seis meses, ocho meses, vamos a ver un tipo de escalamento. ¿Se dice, Joseph? Escalamiento, 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 escalamiento. Tú tampoco lo puedes decir. Escalamiento. Un escalamiento de algo militar con eso. Porque el presidente Trump estaba diciendo que básicamente siempre llegan a la mesa para poder tratar de hablar por 25 años. Desde el presidente Clinton a Bush, a Obama, ahora también con Trump que quieren hablar y al final del día nunca resuelven nada. Y Corea del Norte va y hace lo que le dan a gana. Cosas que no están permitidas legalmente con la ley internacional. Entonces, Trump dice que hablando no es la solución. Y obviamente yo creo que todo el mundo sabe que Trump es una persona que no hace lo que normalmente se debería hacer. Entonces, yo creo que vamos a tener un escalamiento de algo militar adentro de ese horario. El huracán hizo 190 billones de dólares de daños en Houston. Houston, la ciudad de Houston, solo en Estados Unidos, es la economía 25 más grande del mundo. California, el estado de California, es el séptimo más grande del mundo. O sea, solos, son economías sumamente grandes. Y ahora básicamente hay una situación a donde la gran parte de la mayoría de la ciudad está abajo de agua. Entonces, obviamente eso va a afectar la economía y obviamente la bolsa de valores también. Y una noticia muy interesante que un parque de divertimiento como Disney, que se llama Six Flags, que está en el centro del país de Estados Unidos, están diciendo que van a abrir un, ¿cómo se llaman las cosas que se montan? Que van a subir una montaña rusa que va a ser el más grande, que hace un círculo, el círculo más grande en el mundo en 2018. Que es obviamente si ustedes van a ir a visitar Estados Unidos. Bueno, esas son las noticias de esta semana. Me disculpan otra vez con el tema de la voz. Ojalá la semana que viene va a ser mejor. No se olviden de dejar todas las preguntas con el numeral Ask Marcelo. Y hablamos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!